I don't know what my son said. La actriz y cantante siempre ha sido muy bella, a pesar de que se ha dado su manita de gato, nunca había sido criticada, sin embargo, parece que ahora sí se pasó de la raya, pues en las imágenes que publicó luce sumamente diferente. Aquí te dejamos la prueba de cómo se veía antes y de cómo se ve ahora en las últimas fotografías que compartió. Los seguidores de Ninel Conde no dudaron en expresarle su sorpresa y aseguraron que ella ya era muy bonita, que no había necesidad de inyectarse tanto botox para verse mejor, pues resultó todo lo contrario. Cami 2792 tú eres muy bonita no entiendo el por qué tanto botox corazón emocionado corazón emocionado margarita 0622 que triste ver que con tantos retoques pierden lo bellas que eran. Sí, incluso, hubo quienes la criticaron y la compararon con Gomita, quien también se ha sometido a múltiples cirugías estéticas. Gomita es otra de las estrellas que ha sido señalada por ser adicta a las cirugías, sin embargo, ella asegura que está muy contenta con todos los resultados, además de que ya no le importa el que dirán, pues al final del día es su cuerpo y es su decisión. Te dejamos esta última imagen para que compares por ti mismo y decidas si tienen algún parecido o es solo el maquillaje que utilizó Ninel. ¿Ninel Conde abusó del botox? Con información de las estrellas e Instagram de Ninel Conde anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!